Bienvenidos a Ingeniería Ambiental, el día de hoy hablaremos acerca de los tipos de residuos sólidos. Pero antes, ¿qué son los residuos sólidos? Los residuos sólidos son todo aquel excedente o desperdicio que generamos como resultado de actividades humanas o animales, ya sean estas de carácter doméstico o urbano, hospitalarios, industriales o especiales y peligrosos. Tipos de residuos sólidos Residuos sólidos orgánicos compostables Residuos sólidos inorgánicos secos reciclables Residuos sólidos inorgánicos no aprovechables Residuos domésticos no peligrosos Residuos domésticos peligrosos Residuos viales Residuos industriales no peligrosos Residuos comerciales Residuos hospitalarios Residuos institucionales escombros y otros, residuos peligrosos, residuos orgánicos de actividades de faenamiento de tipo artesanal, residuos infecciosos de animales. ¿Cómo reducir los residuos sólidos en casa? Para poder reducirlos debemos tomar en cuenta las tres R's que son reduce, reusa y recicla. Estas nos ayudan a tomar conciencia en cada una de nuestras actividades. Por tal razón, antes de adquirir algún producto debemos tomar qué en cuenta si en verdad es necesario y qué disposición le daremos después. También debemos ser críticos si el empaque en el que viene es ambientalmente amigable, es decir, si es biodegradable. El reducir nuestros residuos es de un gran carácter de responsabilidad, conciencia y educación. Siempre debemos basarnos en la prevención. ¿Por qué debemos reducir los tipos de residuos sólidos? Es de gran importancia la reducción de residuos ya que éstas se encargan de aumentar los problemas de contaminación, afectando tanto al medio ambiente como a la salud humana de animales y plantas, ya que la presencia de residuos genera la proliferación de enfermedades, plagas o vectores. Además, el tiempo de degradación de cada una es diferente. Estos residuos también pueden llegar a contaminar nuestros recursos hídricos y para su disposición final obliga a realizar cambios en el uso y ocupación del suelo. Incluso pueden llegar a ocasionar inundaciones ya que muchos de estos residuos terminan en quebradas o el sistema de alcantarillado y cuando se producen precipitaciones, estos llegan a colapsar. ¿Cómo afectan los desechos sólidos a la salud humana? De igual manera, como ya se mencionó antes, los residuos o más bien su mala acumulación y disposición genera afectaciones sobre la salud humana debido a la proliferación de plagas o vectores. Las condiciones insalubres generan una serie de microorganismos patógenos, como los que han afectado a la humanidad a través del tiempo, como en el caso de la peste y actualmente en el caso del COVID-19. ¿Dónde se generan los residuos sólidos? Como ya mencionamos antes, los residuos son generados en cada una de nuestras actividades, ya sean estas domiciliarias, institucionales, hospitalarias, comerciales, industriales, etc. ¿Dónde van los residuos sólidos? Los residuos, si son manejados correctamente, deben ser destinados a rellenos sanitarios o a la generación de energía, como es el caso de la biomasa, biogás, por medio de procesos de digestión como la anaerobia y otras alternativas más. Si no son gestionados de forma adecuada, seguramente terminarán en los ríos, quebradas, esteros, etc. Las mismas que generan grandes problemas de contaminación. ¿Cómo podemos hacer la clasificación de residuos sólidos? La diferente clasificación de residuos sólidos las podemos acoplar dependiendo de su procedencia u origen, en qué instancia o bajo qué circunstancias fueron generadas. Los residuos. Los dividiremos en cuatro grupos, los cuales serán mayormente profundizados. A continuación, hablaremos de ellos a breves rasgos. Clasificación de residuos sólidos urbanos. Residuos domésticos no peligrosos. Residuos domésticos peligrosos. Residuos viales. Residuos comerciales. Residuos institucionales. Residuos domésticos no peligrosos. Son los que resultan de la vivienda y que no tienen características que los conviertan en peligrosos, tal como los que se explicó al principio del artículo. Residuos sólidos orgánicos compostables. Residuos sólidos inorgánicos secos reciclables. Residuos sólidos inorgánicos no aprovechables. Residuos domésticos peligrosos. Son los que resultan de la vivienda y que tienen características que los convierten en peligrosos, pudiendo estos consistir en pilas y baterías, desodorantes de aerosol, navajas, afeitadoras y otros, también conocidos como especiales. Residuos viales. Son los que se producen en las vías públicas, calles, paseos y avenidas, aceras, bulevares, plazas, parques, túneles y demás bienes de uso y dominio público. Residuos industriales no peligrosos. Son los residuos de procesos industriales o manufactureros derivados del proceso de producción y que no afecten la salud de los habitantes. No tienen características de residuos peligrosos. Residuos comerciales. Son los generados en establecimientos comerciales y mercantiles, tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías, discotecas, centros de diversión nocturnos, plazas de mercado, escenarios deportivos y demás sitios de espectáculos masivos. Hospitalarios. Son los generados en los establecimientos hospitalarios, centros y subcentros de salud, consultorios médicos, laboratorios clínicos, centros o consultorios veterinarios, centros de atención básica, clínicas, centros de investigación, biomédica y demás establecimientos que realizan actividades, de curaciones, intervenciones quirúrgicas, laboratorios de análisis e investigación y residuos asimilables a los domésticos que no se pueda separar de lo anterior. Residuos institucionales. Son los generados en los establecimientos educativos de instituciones públicas, militares, carcelarios, religiosos, aeropuertos, terminales terrestres y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros. Escombros y otros. Son los que se generan por producto de construcciones, demoliciones y obras civiles como por ejemplo, tierra de excavación, arenas y similares, madera, materiales ferrosos y vidrio, chatarra de todo tipo que no provenga de las industrias, llantas de automóviles, ceniza, producto de erupciones volcánicas, material generado por deslaves u otros fenómenos naturales. Residuos peligrosos. Los residuos peligrosos comprenden los objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan y que sean patógenos tóxicos, venenosos, cortopunzantes, explosivos, reactivos, radioactivos o volátiles, corrosivos e inflamables, así como los empaques o envases que los hayan contenido, como también los lodos industriales y volcánicos, cenizas y similares directamente afectados por estos. Residuos orgánicos de actividades de faenamiento de tipo artesanal. Son los generados en locales, espacios de vivienda y áreas adecuados para esta actividad cuya capacidad operativa no sea mayor a 700 aves diarias. Residuos infecciosos de animales. Comprenden los cadáveres o partes del cuerpo de animales muertos que se encuentran en las vías o espacios públicos, producto de atropellamiento o envedenamiento, así también como los residuos de los cadáveres de animales por eutanasia. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte, también ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les interese la ingeniería ambiental o los temas ambientales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.